Por tercer año consecutivo, Energy Records pone el azul y blanco por lo alto. Energy Records junto a Sky Disco Móvil te presenta Independence Edition Vol. 3. El niño salió a la calle y se encontró una medallita a la Virgen María. Negros tus cabellos, cubrían tu cuerpo. Sky Disco Móvil. Ya más tarde en la vida me encuentro, enseguida todo un delincuente. ¡Escuchas al cazador de la melodía, Alex DJ! ¡Guadaquita, qué linda eres! ¡Ay, chica y bonita! ¡La más bella de las mujeres! Estás escuchando las producciones de Artin DJ. Yo tenía un muñeco, y todos en el pueblo querían conocerlo. Energizando la República, Energy Records El Salvador. ¡Ey, ey, ey! ¡Otra vez! Dime, 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 dime cómo vivir, dime, dime cómo vivir sin tu calor. Porque sin tu amor, solo estoy, solo estoy. ¡Ay, qué rica la chiquita, pita, con cortito y poloquita! La cimia es una hembra que salió del mar, partida con espuma y zapatos de coral. La cimia es una hembra de ríme y cacadera. ¡Skies, skies, 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 skies! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ah, yo sé! ¡Lora! Imponiendo respeto, el cazador de la melodía, Alex DJ Energy Records El niño salió a la calle y se encontró una medallita El niño salió a la calle y se encontró una medallita De repente el talismán de la Virgen María, que linda virgencita El niño se inversina, besa su medallita De repente el talismán de la Virgen María, que linda virgencita El niño se inversina, besa su medallita ¡Ay! El niño salió a la calle y se encontró una medallita El niño contento, regresa a su casa Tarde y gris corriente, le dice a su mamita ¡Mami! ¡Mira lo que me encontré! 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 Y se encontró una medallita De la Virgen María ¡Gosa la cumbia! ¡Gosa la cumbia! ¡Gosa la cumbia! ¡Ay! El niño se fue pa' misa y se llevó su medallita El niño se fue pa' misa y se llevó su medallita Llegó y le dijo al padre con mucha disciplina Colmado de alegría La tengo aquí en mi mano En la Virgen María Llegó y le dijo al padre con mucha disciplina Colmado de alegría La tengo aquí en mi mano En la Virgen María Estás escuchando Las producciones de Akin DJ Energizando la República Energy Record El Salvador ¡Akin DJ! ¡Gos! ¡Gos! ¡Oh! ¡Producers! Negros tus cabellos Cubrían tu cuerpo Tan llena de amor Te vi bailando Te vi bailando Otro te abrazaba Otro te besaba Pero eras a mí ¿A quién mirabas? ¿A quién mirabas? Cara de gitana Dulce apasionada Me diste tu amor Con tu espada Hoy en los caminos Pagas tu destino Vives el amor Robas cariño ¡Eso! ¿Dónde están tus ojos tan profundos? De aquel fuego De aquel fuego de tus labios Que eran míos El licor que bebo Abre mis heridas Me emborracha Y más te quiero todavía ¡Ay, ay, ay! ¿Dónde, dónde estás, gitana mía? Es esta mi canción desesperada Que te llama Y que te busca en todas partes Pero dónde va de ti Ya nadie sabe ¡Aquí, ay, ay, ay! ¡No, chí, otra vez! NG Records, El Salvador NG Records Muy amargado en la vida Imponiendo a respeto El cazador de la melodía Alex Ville Muy amargado en la vida Me encuentro Perseguido por los delincuentes Deliroso me he puesto metido Lo ha podido someter Cualquier otro Deliroso me he puesto metido Lo ha podido someter Cualquier otro Dicen que lo robé Dicen que soy un ladrón Yo soy un delincuente Porque he robado su corazón Sky Dicen que lo robé Dicen que soy un ladrón Yo soy un delincuente Porque he robado su corazón Yo Yo Agbill DJ Produce El Salvador Yo soy un delincuente Porque he robado su corazón Búscalos en Facebook Como Energy Records El Salvador Que chavocha La chavecha Se me chube A la cabeza Que chavocha La chavecha Se me chube A la cabeza Que chavocha La chavecha Se me chube A la cabeza Que chavocha La chavecha Se me chube A la cabeza Quechabucha, quechabucha a la cerveza, se me sube, se me sube a la cabeza Quechabucha, quechabucha a la cerveza, se me sube, se me sube a la cabeza Mi abuela María me decía, la cerveza es gran alimento Mi abuela María me decía, la cerveza es gran alimento Quechabucha, la cerveza, se me sube a la cabeza Quechabucha, la cerveza, se me sube a la cabeza Que se abocha, la chevecha, se me chuve a la cabeza Que se abocha, la chevecha, se me chuve a la cabeza A todo buen salvadoreño le gusta y se toma la chevecha También a los hermanos legados les encanta y les gusta la chevecha Por ahí dicen que los locutores se empinan y se traen a la chevecha Y todos los futbolistas no a dedo pierdan chupo a la chevecha Que se abocha, la chevecha, se me chuve a la cabeza Que se abocha, la chevecha, se me chuve a la cabeza Que se abocha, la chevecha, se me chuve a la cabeza Que se abocha, la chevecha, se me chuve a la cabeza En todas las fiestas patronales la gente se toma la chevecha En esos grandes carnavales la gente se acaba la chevecha En todas las navidades la gente se acaba la chevecha Y a todos los que están bailando, yo sé que les gusta la chevecha La chevecha, la chevecha, se me chuve a la cabeza Que se abocha, la chevecha, se me chuve a la cabeza Aquí el DJ Energizando la República Energy Récord El Salvador Soy guanacita bien formalita Con alegría y con gran sabor Algo chiquita pero bonita Y te gustaría darte mi amor Soy guanacita, me gusta el baile Canto la cumbia y me gusta el sol Es un arfiebre que pone ambiente A las grandes playas del Salvador Ay, yo soy guanacita Guanacita, qué linda eres Ay, chiquita y bonita La más bella de las mujeres Ay, yo soy guanacita Guanacita, qué linda eres Ay, chiquita y bonita La más bella de las mujeres Soy guanacita, chica y bonita Y le canto a todos de corazón Mi rica cumbia que estás orando En mi país es la tradición Soy guanacita y en otras tierras Con mucho orgullo digo quién soy Soy muy valiente y trabajadora Como vigente del Salvador Ay, yo soy guanacita Guanacita, qué linda eres Ay, chiquita y bonita La más bella de las mujeres Ay, yo soy guanacita Guanacita, qué linda eres Ay, chiquita y bonita La más bella de las mujeres Ay, chiquita y bonita Búscanos en Facebook Como Energy Record El Salvador Sky Disco móvil Energy Records De pequeño tenía un muñeco Y todos en el pueblo Querían conocerlo Con el tiempo llegó a ser famoso Y había pleitos Fue que detenerlo Qué problema tenía con las chicas Porque ella decía que era muy bonito Pero yo siempre le pedía La tengo ternura Mi lindo muñequito Tengo un muñeco enfermito Está muy triste No quiere levantarse Tiene la cabecita gacha Porque quiere que venga una muchacha Tengo un muñeco enfermito Está muy triste No quiere levantarse Tiene la cabecita gacha Porque quiere que venga una muchacha Buena Me lo acaricia en la mañana Dora Esa sí que lo enamora Alicia Con amor me lo acaricia Elsa Esa sí que le interesa Branca Dice que me lo levanta Berta Si se lo quitan se lamenta Debora Se lo devora como leona Esa Esa sí que me lo besa ¿Cómo haré pa' levantar a mi muñeco? 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 Tengo un muñeco enfermito Está muy triste No quiere levantarse Tiene la cabecita gacha Porque quiere que venga una muchacha La bala bailar, la bala y la tienes que bailar Porque si tú no la bailas, te la puedes disparar La bala bailar, la bala y la tienes que bailar Porque si tú no la bailas, te la puedes disparar Porque si tú no la bailas, te la puedes disparar Saquen el smartphone Saquen el smartphone Saquen el smartphone Saquen el smartphone A tomarse un selfie A tomarse un selfie A tomarse un selfie A subirla a Facebook A subirla a Facebook A subirla al Facebook A subirla al Facebook Pásenos al centro Pásenos al centro Pásenos al centro Pásenos al centro Grábelo en video Grábelo en video Grábelo en video Grábelo en video ¡Súbalo a YouTube! ¡Súbalo a YouTube! ¡Súbalo a YouTube! Súbalo a YouTube Ya te dieron like Ya te dieron like Ya te dieron like Ya te dieron like ¡Que siga la fiesta! ¡Que siga la fiesta! ¡Que siga la fiesta! ¡Que siga la fiesta! ¡Vamos a los hermanos! ¡Rumores! ¡Vamos a los hermanos! 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 La cumbia es una hembra que salió del mar Le pida con espuma y zapatos de coral La cumbia es una hembra de ríme y cacadera Y aquí detrás su pelo lleva la noche entera La cumbia nació de un romance La luna es su madre y su padre Es el llanto del negro playero Que baila su pena en la noche La cumbia se besa en las olas De aquella pollera que amarra en su cinto la negra su cena Con la cruza negra y alegre No, 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 no A bailar cumbia con los hermanos ¡Ole! Suavecito, suavecito, suavecito Súbamele un poquito Un poquito más, por favor Un poquito más, por favor Y poniendo respeto El cazador de la melodía Alex Díez ¡Yo sé! ¡Lora! Sky Disco móvil La humareda se viene acercando La gente se pregunta, nadie sabe qué es Un carro viejo que viene pintando Haciendo mucho ruido, como si fuera tren En la esquina yo esperando Como siempre su novia es fiel Mis amigas se están burlando Murmuran cosas de él Carcacha, paso un pasito Pero no dejes de caminar Carcacha, por favorcito No nos vayas a dejar Carcacha, paso un pasito Pero no dejes de caminar Carcacha, por favorcito No nos vayas a dejar Miren muchachas, yo no me arrepiento Y tampoco me avergüezo yo de mi galán Aunque sea pobre, tengo un carro viejo Me trata como reina, hombre de verdad Y aunque tengo una carcacha Lo que importa es que voy con él Tampoco será el más guapo Pero sí es mi novio fiel Carcacha, paso un pasito Pero no dejes de caminar Carcacha, por favorcito No nos vayas a dejar Carcacha, paso un pasito Pero no dejes de caminar Carcacha, por favorcito No nos vayas a dejar Estás escuchando Estás escuchando Las producciones de Advin DJ Y que mendigio, que mendigio L O R A Yo sé Lora Y Y Y Gracias.